Lea las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando, tío? ¿Te gusta Dragon Ball? ¿Podrías decir Arnold, te quiero? Esta partida es increíble ¿Podemos, por favor, perder rondas a posta para que dure más la partida? Fantástico ¿Cómo de cachondo estás del 0 al 10? Cero ¿Quieres que te enseñe a jugar, Arnold? Yo es que soy fotógrafo Ah, vale